¿Ok? Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Gracias Venimos todos con Cristo y María a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció No, stop it, Manny, stop it Stop it, stop it